¿Qué es la empresa de la empresa? ¿Qué es la empresa de la empresa? ¿Qué es la empresa de la empresa? Siempre tuvimos la visión de poder comercializar nuestro propio producto, que es la pesca. Teníamos el hándicap que el atún rojo, cuando pescabas mucho, bajaba mucho el precio. Esto ocurre con el sector primario, con muchos productos. Fuimos a vender los atunes a la lonja, los trajimos aquí a la lonja de la Milla de Mar, me acuerdo, perfectamente un día de septiembre, 15 toneladas extendidas en la lonja y no se compraron. Y vimos claro que teníamos un problema, que si queríamos dedicarnos a esta pesquería, teníamos que solucionar el tema comercial. En el año 94 aparecieron unos australianos y nos cuentan que en Australia se ponían los atunes en piscinas. Entonces los vendían cuando querían, cuando el mercado lo demandaba y ahí enseguida vimos claro que nuestro futuro pasaba por ahí. No teníamos que ser cautivos de vender la pesca fresca en el momento y de esta forma podíamos prolongar las vendas durante mucho tiempo. Bueno, vimos vídeos, nos enseñaron y ahí empezamos a comprender cómo lo podíamos hacer. Se tenía que readaptar todo porque en Australia eran atunes pequeños de 15-20 kilos. Aquí estábamos hablando de atunes de 150, 200, 300 kilos, miuras. Esto requería unas inversiones importantes. Dimos prioridad en modernizar los barcos, hacer unos barcos ya adecuados. En 2001 empezamos con la comercialización del atún pequeño que pescábamos una parte del año para ya generar un equipo comercial. Porque antes solo teníamos los barcos, las tripulaciones. Yo estaba con mi primo nueve meses en el mar pescando. Entonces el hecho de que en el 2004 ponemos las piscinas en el mar y ya podemos capturar los atunes grandes, darles el aporte de carnada necesario para que recuperen el nivel de grasa que perdieron haciendo la migración. Ya tenemos una posición estratégica que podemos ya vender durante todo el año nuestras capturas sin ser cautivos de venderlas en el momento. Balfego, desde el inicio de su actividad, ha sido una empresa creada específicamente para exportar toda su producción. Existía una demanda muy fuerte del mercado japonés. Se puede decir incluso que los clientes japoneses eran los que facilitaban la actividad empresarial desde el primer momento con financiación, con ayuda al cash flow, con todo lo que hiciera falta, a condición por supuesto de que fueran ellos los únicos clientes con acceso al producto. Tenían como costumbre firmar un contrato en el mes de junio cuando sabían que ya habían pescado y quedarse o apropiarse del 100% de la pesca. A cambio, anticipaban 1.000 yenes por kilo pescado. Aún no sabíamos a qué precio se iba a vender. Eso se determinaba aproximadamente en octubre, pero son un oligopolio. Cinco o seis empresas controlan el 95% de la producción de todo el Mediterráneo y posiblemente de todo el mundo en el tema del atún de Aleta Azul. Entonces estamos cautivos y creo que fue en el 2008 que nos llaman de Estados Unidos diciendo que quieren comprar 50.000, 40.000 kilos de atún. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Era necesaria la financiación. Entonces hablamos con la banca española, contamos el proyecto, contamos que podía ser la garantía, el stock de atún, porque en definitiva era la misma garantía que tenían los japoneses. Entraron perfectamente en el juego y sin avales de ningún tipo la banca confió en el proyecto de Valfegó y a partir del año siguiente los japoneses venían y decían, ¿qué pasa? ¿No queréis nuestro dinero? ¿No vais a venderme nunca más atún? Sí, te venderemos el atún siempre que el precio sea razonable, si no lo venderemos en otro mercado. Desde el principio ya era evidente que una situación de dependencia de ese tipo a muy largo plazo no se puede sostener. A partir del año 2009 empezamos a salirnos de Japón y a comercializar en otros países el producto. El mercado japonés, sin ningún lugar a duda, continúa siendo el mercado con mayor capacidad de compra de atún. El problema que hay es que se trata el producto como una commodity. Es un producto anónimo, no se le da ningún tipo de valor añadido ni a la marca, ni a todo el esfuerzo que tiene detrás nuestro producto en cuanto a sostenibilidad, a trazabilidad, todo el trabajo que se hace en control de calidad. Los atunes vienen todos los años rigurosamente a desovar al Mediterráneo, siempre vienen al mismo lugar donde han nacido. En ese periodo, en esas fechas, el atún ha hecho un esfuerzo migratorio increíble. Además, han depositado toda la grasa dentro de las gónadas que va a depositar en el mar y en ese momento está seco. Está seco por esas razones y además porque escoge una zona para poner sus huevos donde no haya depredadores que vayan a comer sus larvas y tampoco, evidentemente, hay comida para ellos. ¿Qué pasa? Ese atún es de una calidad cero, apenas tiene un 0,5% de grasa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traerlos vivos hasta nuestras instalaciones, aproximadamente llegarán aquí la segunda, tercera máxima semana de junio y vamos a empezar a darles de comer lo mismo que comen en su medio salvaje natural, caballa, arenque, sardina. Y vamos a recuperarle esa grasa que nosotros, además, somos capaces de medir en nuestro proceso y a partir del mes de septiembre, ese atún de la campaña de este año empezaremos a colocarlo en los mercados, nunca antes. Siempre bajo demanda. El gran problema de la pesca o de la mayoría de la pesca, y sobre todo la de proximidad, ha sido que el atún va a las lonjas en subasta, o todos los peces van a nuestras lonjas en subasta. Y claro, el precio todos los días es distinto en función de dos variables, una de la demanda que hay de ese producto, pero también de la oferta. Pero ¿por qué mi atún, que tiene todos los días la misma calidad, tiene que tener un precio distinto en función de otras variables y otras condicionantes? Nos hemos salido ya del mercado de subasta de Japón el año pasado y ahora ya comercializamos en todos los países del mundo a un precio fijo y siempre sobre demanda. Sin duda alguna, el precio siempre tiene una importancia. Lo que logramos en Valfegó es convencer al cliente de que hay otros valores, como la trazabilidad, la sostenibilidad, la excelencia y la transparencia que se encuentran cada vez que vienen a visitarnos, que hacen que ese valor del precio, pues tal vez pase a un segundo plano. Bueno, somos prácticamente la única empresa capaz de ofrecer producto fresco 365 días al año. Cuando hablamos del atún estamos pensando en un pez, pero un animal de 150 a 250, 300 kilos de peso tienes que pensar más como un cerdo o como una res. La forma de morir va a condicionar la calidad de su carne, el desangrado va a condicionar la calidad y también la forma de alimentar va a condicionar. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Somos la única empresa del mundo que mide todos y cada uno de los procesos, tanto de la alimentación como el proceso del sacrificio, de tal manera que el producto sea excelente. Entonces, el éxito de Valfegó en la alimentación ha sido poder medir la grasa de los atunes. De esta manera hemos descubierto que a los americanos les gusta mucha más grasa, que a los españoles o a los europeos les gusta más un color rojo y menos grasa y que a los japoneses les gusta una grasa en torno al 9 o 10%. Somos la única empresa del mundo que cumple con los requerimientos de nuestros clientes en cuanto a gustos y en cuanto a calidad del producto. Pero también, evidentemente, nos diferenciamos de los demás porque somos capaces de medir muchas variables del atún y además acompañar en esa etiqueta de trazabilidad que lleva el atún a todos los lugares del mundo donde viaja, un certificado de sanidad y un certificado de análisis microbiológico. ¿Quién hace esto? Nadie en el mundo puede certificar. Yo no he visto todavía ninguna empresa que su pescado lo acompañe de un certificado de la cantidad de histaminas que pueda tener o de los análisis microbiológicos. Esto es seguridad alimentaria, esto es dar garantía a los consumidores de que están comiendo un producto totalmente inocuo para la salud porque está muy controlado, pero además que va a aportar una cantidad de nutrientes y una cantidad de omega-3 increíble. Yo creo que en el mercado americano esto lo están valorando muchísimo y por eso el éxito de que sea uno de nuestros dos principales países en el mundo donde estamos en estos momentos. Debéis saber que el atún rojo desde el año 2007 está sujeto a un plan de recuperación que creemos que actualmente ya pasará a un plan de gestión. Hubo muchísima presión de grupos ambientalistas para que esta actividad desapareciese. Se quiso meter esta pesquería en CITES, en el anexo 1, donde se prohibía la exportación internacional, lo cual esto nos hundía. Esta empresa, o sea, este edificio estaba recién hecho desde hacía un par de años, muchísimo sufrimiento. Entonces vimos claro que teníamos que transmitir muchísimo, hacernos transparentes, colaborar con las organizaciones científicas del país, demostrando la sostenibilidad, demostrando la trazabilidad. Teníamos la responsabilidad, en primer lugar, de saber si estábamos exterminando una especie y, en segundo lugar, solo vivimos del atún. ¿Qué va a pasar con los empleados que tiene Balfegó? Y empezamos a invertir grandes cantidades de dinero para colaborar, participar con el Instituto Español Oceanográfico, con distintas universidades en marcar los atunes para conocer sus formas migratorias. Eso ha marcado un antes y después dentro del mundo del atún, porque hemos podido aprender a gestionar con esas investigaciones cuál es el mejor periodo de pesca donde, de alguna manera, dejemos el mayor número de cantidad de huevos en el mar. Y siempre tuvimos la obsesión de que deberíamos dejar el stock de atún rojo mejor de lo que lo recibimos de nuestros antepasados. Fijaros que pescamos solo un periodo de tiempo muy corto, porque cuando tenemos la cuota cumplida hay que volver a puerto. Este año estuvimos efectivos tres días y medio de pesca, o sea, impacto medioambiental nulo, CO2 emisiones nulas, hablando de otros temas ambientales. O sea, las capturas dejamos el mar a rebosar de atún rojo. El atún no era un producto que sirviese en restaurantes. No existía. La oferta gastronómica del atún rojo en restaurantes era cero. El hecho de tener a Martín Berasategui, un reconocido chef de prestigio con ocho estrellas Michelin, pues es algo que queremos potenciar. La misma estrategia que hemos llevado en España, queremos en estos momentos llevarla al otro mercado principal, que es Estados Unidos, y que además están muy concienciados o preocupados por la salud de los consumidores. Tuvimos ofertas de empresas japonesas para ser joint ventures, y no quisimos porque preferimos esperar para tener nosotros las riendas tomadas del negocio y decidir en cada momento qué es lo que nos convenía mejor y peor. Por mi parte, seguirá siendo una empresa familiar, a ver si los hijos quieren continuar en la sexta generación. Mi primo Pere Vicenio, que somos los dos socios con nuestras esposas, no tenemos otra expectativa en mente que no es seguir a la sexta generación, a ver si quieren coger el relevo. Gracias. 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 Gracias.